Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, buenas, bienvenidos otro día más a aquel canal. Y bueno, como habéis visto en el título, hoy os traigo un haul de Saint, mis marcas favoritas, y ya lo sabéis porque la gente que está aquí en el canal viendo todos los vídeos todas las semanas y esas cosas, pues sabréis que en los hauls la gran mayoría de los artículos son de Saint, pero bueno, hay un poco batiburrillo de Saint, tanto de cosas de cocina, como de ropa, como de casa, como de maquillaje, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, nada. Y bueno, para las personas que no me conocían y que han llegado a este haul, porque sí, porque les ha salido así, esporádicamente cuando se han entrado en Youtube a ver algún vídeo interesante o algún vídeo para entretenerlo, y haya aparecido yo, pues bienvenidos aquí al canal, mi nombre es Tamara y te invito a que te unas a la familia dándole clic al botoncito rojo que queda justamente aquí debajo, y no olvides activar la campanita de notificaciones para que así Youtube, cada vez que yo subo un vídeo, pues te avise diciendo que a mí que hoy Tamara ha subido un vídeo al canal y así no te lo pierdas. De esa forma le vas a decir al algoritmo de Youtube que te gustaría ver los vídeos de esta chica que te acaba de aparecer ahora mismo. Y también me puedes seguir por mis redes sociales que estarán saliendo por aquí de abajo, que son Facebook e Instagram y los enlaces directos están en la cajita de descripción. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el vídeo porque yo creo que estos vídeos son de los más largos que hay en el canal. Así que, vamos a comenzar. Y bueno, vamos a comenzar con el primer vestido, la primera pieza que es este que llevo puesto. Es un vestido en corte A, es de tiranta, las tirantas no son regulables, ¿vale? Como podéis ver aquí no son regulables, tiene el mismo corte en el pecho que en la parte de la espalda, ¿vale? Que es en pico. Abajo es un poquito más ancho y queda pues una cosita así por encima de la rodilla. La gran mayoría de estos artículos los he comprado en las ofertas FLAS. Os pondré los enlaces directos en la cajita de descripción a los que haya, ¿vale? Todavía que se vendan. Porque si es verdad que estos artículos los ponen en las ofertas FLAS para ir agotándolos, si queda el artículo os lo pongo en las ofertas, o sea, en los enlaces y si no, pues nada. Pero os voy a decir el precio a lo que a mí me salió y el precio a lo que estaba. O sea, su precio real y el precio al que me salió a mí. Con descuentos, puntos y demás. Que si no sabéis nada de estas cosas de puntos, cupones y tal, pues os voy a dejar el enlace directo a ese vídeo. Aquí en la cajita de descripción. El precio del vestido era 5€ y a mí me ha salido por 3,60€. Personas que me conocen saben de más y de menos que llevo todo el santo grano con este vestido. Porque es un vestido sueltito, es un vestido que es bastante cómodo, bastante... te lo puedes poner con unas zapatillas, con unas chancas, con unas sandalias, etcétera, etcétera. Y para que hagan el día a día o para salir a una cenita normal y corriente, no de este glamour y pitiminí, te vale. Así que nada, vamos con el siguiente artículo. Vale, el siguiente artículo es este set de... para estar en casa o pues para dormir, etcétera. Para lo que quieras utilizarlo en sí. Lo estaréis viendo ahora mismo, cómo queda y esas cositas. La talla de la XL y yo me la cogí más grande, mucho más grande, porque es de tela esta, como de canalé. Se ajusta, entonces no quería que me quedara tan ajustado. Y aún así queda, no ajustado del todo, pero queda ahí, haciendo forma. No guiéis por las tallas de decir, ay, es que yo utilizo una S y yo voy a coger la S. ¿Alguna vez acertará? Otras veces no. Más bien es guiaros por las mediciones. Mediros contorno de pecho, contorno de cintura y cadera. Y así os vais a guiar muchísimo mejor. Y a través de los comentarios, también. Bueno, el precio que tenía este conjunto eran 10 euros y a mí me salió por 3,97. Vamos a ver el siguiente artículo. Y el siguiente artículo es un crop top que me lo habéis visto en el vídeo de... Comparando la paleta de W7 con la de She Glam. Y haciendo el maquillaje de Kimberly Loaiza. Este es un crop top bastante bonito. Es de la línea Cure, de la línea de talla grande, por así decirlo, de Seine. Entonces me lo cogí la 0XL. Sí, es verdad que me queda un poquito grande. Pero no pasa absolutamente nada. Se lo podéis recoger de aquí de los lados y ya está. Su precio eran 6 euros y a mí me salió por 3 euros. Vamos con el siguiente que es esta camiseta amarilla. Bueno, esta camiseta no, más bien es una camisa. Porque camiseta sería más bien esto. Camisa sería esto. Que tiene el cuello este así como hacia arriba. Y tiene las manguitas. Así ahora lo estaréis viendo. Tiene este tipo de bordado. Tiene un forrito en la parte de adelante. Y luego en la parte de atrás no lo tiene. Es una talla M. Y su precio era 14 euros. Y a mí me ha salido por 5,35. Vale, la siguiente es esta. Que es una camisa blanca con un poquito de caja y tal. También tiene un botoncito aquí en lo que es la parte del cuello. Entonces iría más o menos como este. Que a mí, por ejemplo, al ser tan calurosa, Me pongo este tipo de camisas cuando hace un poquito de aire y esas cosas. Lo único que es este es más ajustado y este es más sueltito. Tiene, por lo mismo, unas manguitas así como con vuelo. Lo estaréis viendo por aquí. La talla es la M. Por eso os digo que no tenéis que guiar por las tallas. Porque varía muchísimo. Guiaros más bien por lo que es las medidas. Y bueno, su precio eran 8 euros. Y a mí me salió por 2,97. Y ahora vamos con este vestido. No sé, es simple. Se parece mucho al primero, pero por medio del color, más bien. Y porque lleva como unas margaritas. El otro llevaba como unas margaritas en blanca. Y este lleva unas flores blancas, sin más. Lo que este tiene el cuello así como redondo. Vale, es como tipo baby doll. Me gusta muchísimo este tipo de vestido. Lleva como un volantillo. Que parece que me ha dado por los volantes en las mangas todo este verano. Luego llegaba el corte por debajo del pecho. Lleva otro tipo de corte antes de lo que es llegar a la pierna. Y este sí me llega más o menos casi que a la rodilla. Su talla es la L. Si es verdad que me la cogí un poquito más grande. Porque dije, este tipo de tela no va a estirar. Lo voy a hacer que luego quede muy ajustado debajo del pecho. Y quede así como tipo rechinchón. Pero no. Queda bastante suelto. Incluso me podía haber cogido perfectamente una S. Su precio eran 11 euros. Y a mí me salió por 3,97. Y ahora vamos con el siguiente vestido. Lo voy a poner así un poco más lejos. Tenemos un bautizo. No tenía que ponerme. Hice un pedido y digo, si me llega, me llega. Y si no, pues bueno, lo tendré un poco crudo de que ponerme. Y la verdad es que me llevé algunas cositas. Me probé este vestido cuando me llegué. Y me encantó. O sea, era una de las cosas que yo decía. No lo sé, el vestido ese me lo he pedido para tener un vestido negro. Pero que siempre es un salvavida. Y claramente este es un salvavida. O sea, es muy bonito. Lo hay en color beige. Pero en color beige no me gusta. Para plancharlo es un poco boñazo. Estas son de las telas que se arrugan con solo mirarla. Pero lo estaréis viendo por aquí ahora mismo. Y el vestido es la talla S. ¿Vale? Va con toda la espalda abierta. Ahora lo vais a ver. Su precio eran 14 euros. Y a mí me salió en 5,35. Vale. Y una vez visto este vestido. Pues vamos a ver otro vestido. Este que tengo aquí. Es una tela muy fresquita. Tiene el detalle este de las margaritas. Es una talla L. Este sí es verdad que me lo pedí en L. Porque este tipo de tela no estira. Y no tiene ningún tipo de goma. Nada más que en lo que es la parte del pecho. Y en la parte de los brazos. Como este tipo de manga. Su precio era en 13 euros. Y se me quedó en 5,94. Vale. Ahora vamos con el siguiente artículo. Es un crop top. Es negro. De este tipo de camisetas. Que se llevaron tantísimo el año pasado. Que era con las hombreras. Pero este tiene como un lacito aquí al lado. Que lo estaréis viendo. Bueno. Es la talla M. Y su precio es 3,65. Y para probarme lo que es esa camiseta. Pues me la voy a probar con estos pantalones cortos. Que la verdad es que hace tiempo que me ando buscando unos pantalones cortos que me gusten. O me quedan muy cenidos de piernas. Que a mí no me gustan que me queden cenidos de piernas. Sino que me gustan que me queden más sueltos. Que me queden muy holgados de piernas. ¿Vale? Porque no me gusta. No me gusta que se me queden apretujadas las piernas. Un pantalón largo. Sí. Pero un pantalón corto. Que luego se te enrola el barril. Y se te queda como tipo tanca. Como que no. No. En verano. Más holgadita. El caso que es que este era aquí a la cintura. Que es lo que a mí me llamaba la atención. Que era la cintura. El corte no me hacía mucha gracia lo que es el diseño. Que hace como un pico esto de aquí. Con tres botones. Bueno. En fin. El caso que me lo vi. Me gustó. Dije. Bah. Tampoco está mal de precio. La verdad. Es una talla M. Su precio era 14 euros. Y a mí me ha salido por 6,79. Y bueno. Yo creo que de ropa. Yo creo que ya. Pero ahora vienen. Pues cositas de casa. De maquillaje. De cocina. Bueno. En fin. Un batiburrilla. Y vamos con algunas cosas. Vale. En primer lugar. Tengo esto. Que es un calendario. Vale. Que aquí le ponéis lo que es la fecha. Aquí le ponéis los días. Y todas esas cosas. Sale desde el domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y lo quiero pegar ahí en la puerta. Y comprar claramente una tiza. Porque no viene con tiza. Y así. Voy poniendo los vídeos que tengo que hacer. Los vídeos que he hecho. Las fechas. A lo mejor que me voy a ir de viaje. Cualquier cosa de esta. O es fiesta. O cualquier cosa de esta. Tenerlo ahí. Y ya. Pisparme. Tenerlo aquí más a menudo. Su precio era 2,50. Y ha salido en 2,04. Vamos con el siguiente. Y el siguiente diréis que ya lo he sacado en un vídeo. Que bueno. Que fin. Que tal, que tal, que tal. Y es el She Glam Complexion Pro. Que es la base de larga duración que tiene She Glam. Su precio es 8 euros. Y está. Bueno. Se me quedó en 6,35. Este es el color Honey. Pero como me gustó tanto. Pues he cogido una base más oscura. Y bueno. En fin. Y al igual que la base. Como me gustó tantísimo. El corrector. Que es el She Glam. Newly Reformulate. Que es un corrector de 12 horas. De cobertura total. Bueno. Es una cobertura de media a alta. Y bueno. Su precio normal son 3 euros. Y se me quedó en 2,45. Este es el tono Madeleine. También quiero recomendaros el vídeo. En el que salgo con el crop top. Que he enseñado antes rojo. Y esta paleta comparando. Era comparando esta paleta. Y una de W7. Esta es la de Ser Palette. Y aquí os voy a dejar un poquito de lo que es. Los colores. Así que si queréis saber cómo se trabaja. Cómo queda. Puedes ir a ver el vídeo. Después de que termine este. Su precio son 5 euros. Y se quedaron en 3,60. Al igual que las paletas. Las bases. Y todas esas cosas. Están teniendo bastante éxito. En la marca de She Glam. Pues sacaron este primer. Que se llama She Glam Birthday Skin Primer. Y cuando lo sacaron. Fue tal el éxito. Que se agotaron. Me he podido pegar cerca de 2 meses. Para poder comprarlo. Porque no lo sacaban. Y cada vez que sacaban existencia. Pero no tenía que hacer ninguna compra. Y se agotaba. Su precio son 5 euros. Y a mí me salió por 4,07. Este lo estaremos poniendo. Haremos en algún vídeo. Más adelante. El siguiente artículo. Este es de belleza también. Pero no es de maquillaje. Sino de tratamientos faciales. Y She Glam. Está trayendo muchos tipos de mascarilla. Y en pack. A lo mejor te viene un pack. Con una variedad. De cuatro tipos de mascarillas. Pero luego esas mascarillas te las venden aparte. Cada color en un pack diferente. A lo mejor era una en rosa. Otra en color salmón. Otra en verde y otra azul. Cada una hace una cosa diferente. Esta es de acirmante y blanqueadora. Esta es desintoxicante. Lleva árbol del té para los granitos. Esta es para hacer invisible. O sea, minimizar lo que son los poros en 15 minutos. Y la otra azul es de ácido y alurónico. Y cada una te las venden en packs individuales. Y el pack este de cuatro salía a 3 euros. Y a mí se me quedó en 2,45. Y como iba a hacer un pedido dije, pues mira. Ya de paso, que me voy a poner a pedir mascarilla. Pues voy a probar estas que tenía unas ganas de hace ya un montón de años. Pero no voy a decir por qué quiero hacer un vídeo. En el que voy a probar unas cuantas de mascarilla. Tanto en la cara como en otras partes del cuerpo. Y quiero ver a ver qué tipo de resultado se ve a corto y largo plazo. Este venía en 5 mascarillas. Bueno, vienen 5 mascarillas que las otras las tengo ahí. Su precio eran 4 euros y se quedó en 3,26. Vale. Este es un bolsito que la verdad me pensaba que iba a ser un poquito más grande. Uy, se ha tratado y todo. Bueno, es que no lo había sacado ni siquiera, ¿vale? Pensaba que iba a ser un poquito más grande. Pero es súper cuco. Así como de mimbre. Y por el precio tampoco se puede exigir más. Te viene la cuerdita. Es así, o sea, es muy simple. Viene aquí con la bolsita para que no se aplaste. Y nada, esto se entra por el agujerito. Se hace aquí un nudo. Y nada, son estos así que se llevan colgados. Chiquititos. Vamos, que te cabe el móvil, unas tarjetas o algo de dinero. Y se acabó. No pidas más porque no va a caber. Pero bueno, lo había con la tira en beige y la tira en marrón. Y su precio son $2.75, si es verdad, no sé por... Estos son... Que no sé si lo vais a ver bien, pero bueno. Os voy a poner de todas formas unas fotos por aquí. Son tres láminas, ¿vale? Tres láminas que prácticamente lo vais a ver el día que haga el room tour de aquí de la habitación donde grabo. Porque estas cosas las fui comprando poco a poco. Y claro, no he ido, o sea, no he puesto todavía el vídeo por medio de que a ver si es que no me habían llegado y esas cosas. Entonces no lo puedo poner porque no estaban. Entonces bueno, no os quiero enseñar mucho más. Ya lo vais a ver las láminas y esas cosas. Pero en un futuro la veréis puesta. Su precio varía porque hay dos tipos de medida. Este es de 30x40 y su precio de las tres láminas fueron 4,50 pero se me quedó en 3,83. Otra de las cositas que pedí porque he quedado ir, no sé, de estas veces que ves en muchos sitios ahora le he dado a la gente por reorganizar lo que son las neveras, los armarios y todas esas cosas. Y me pone de los negros lo que es el escurridor para los macarrones y la pasta y todas esas. Porque es de este de metal y no se achica y entonces me ocupa mucho y es como que digo me quiero deshacer de él. Me he comprado el escurridor este que como podéis ver ocupa poquísimo. Entonces para escurrir, se achucha, se va a esto, una vez que se escurre, se lava y todas esas cosas. Para guardarlo, se han sacado. Para los pisos de estudiantes que son chiquititos, para un piso de estudio y tal, es súper recomendado. Su precio era en 2,50 y a mí se me quedó en 1,99€, vamos, 2€. Lo siguiente que pedí fue para maquillaje. Y bueno, esta es una de las cositas que me gustó muchísimo. A ver si sale ya. Viene en una cajita que te decía, digo, ¿esto qué es? Bueno, pues esto es una bandejita que se pone en el dedo. Se aplica aquí lo que es el maquillaje. Echáis aquí la cantidad que vayáis a utilizar o echáis una cantidad y luego podéis echarla un poquito más sin necesitar ella al lado. Y bueno, en fin, vais cogiendo el producto de aquí. Viene con una paleta para lo que son prebases en crema. Viene por una parte así como de pico y por la otra parte redonda. Está súper bien. Venían muchísimas formas. Yo me cogí la más básica, la veía así, la veía redonda, la veía como en forma de paleta de pintor y todas esas cosas. Me voy a decir que por qué me hace tanta ilusión y es porque estoy intentando hacer unas cosas que más adelante, yo creo que en un futuro, pues lo diré. Espero que me sirva y lo pueda recomendar, algunas cosas y bueno, en fin. Que son cosas que estoy dándole vueltas a la cabeza y que quiero que salga todo perfecto y todo bien. Entonces muchos come, come y así que si sale bien y todo como yo quiero, en un futuro os diré que es. Quería una mochila y una mochila grandecita que me quepa bastante cosas, pero que fuera bonita. Ya como una niña no puedes llevar un bolso así porque si se te cae, que sale a correr, que se te cae por aquí, que te va molestando, bueno, en fin. Que yo quería una mochila para podérmela colgar detrás y que no pasara absolutamente nada. Con nada me refiero a que me pudieran robar. Esta mochila tiene aquí también un asa que te la puedes colgar como tipo bolso. Esta mochila diréis, bueno, pero si estás comprando una mochila para ponértela detrás y no que te quieren robar, ¿sabes que tienes ese peligro? Sí, pero esta mochila tiene una particularidad, que tiene los dos bolsillos aquí a los lados, tiene aquí una cremallera que tiene un bolsillito aquí, otra cremallera que tiene un bolsillito aquí delante. Pero digamos que el bolsillo donde vas a poner las cosas más importantes lo tienes detrás, en la espalda. Se le dicen mochilas antirrobo por el simple hecho de que llevas la mochila en la parte de la espalda, realidad, vale, la abertura. Bueno, es de polipiel, que huele un poco raro, hay que decirlo, en color marrón. También lo había en negro, pero me lo quise coger en marrón, digo que también queda bien con todo. Había muchos colores, etcétera, así que si queréis verlo, os metéis en el enlace de la mochila, os van a salir las diferentes opciones. Las antirrobo son las que llevan lo que es una cremallera en la parte donde están las asas. El precio de la mochila son 13,75 y a mí se me quedó en 10,77. Otra de las cositas que he pedido y que ha estado muy de moda este verano. Bueno, este verano, yo creo que desde el año pasado, desde que hubo esta cuarentena y todas esas cosas, que tuvimos que estar haciendo nuestras propias cosas en casa, tanto pan, fuimos panaderos, pasteleros, bueno, en fin. El año pasado estuve haciendo bastantes helados, pero este año quería pues hacerme un poco más profesional, que tuvieran una forma más profesional. Entonces cogí este de la forma de como tipo magnum y vienen hasta con los palitos. Entonces son repilizables y están bastante bien. Había otro tamaño que era más chiquitito en el mismo enlace de este. Su precio son 2,75 y a mí se me quedó en 2,18. El siguiente artículo es un neceser y es de una de mis películas favoritas, pero este es de Pesadillas antes de Navidad. Es un neceser simple, es bastante gordito, eso sí, y de buen tamaño. Su precio era 1,75 y se me quedó en 1,39. Y bueno, este es otro artículo que voy a decir, madre mía Tamara, nada, que me quise pedir un espejo porque es que estoy con los espejos de las paletas que se me han caído y están rotas y no me parece que esté haciendo una reseña de un producto de una marca y esté con el espejo de la paleta que se me ha cascado de otra marca. Entonces dije, quiero un espejo. No es que me haga tanta ilusión el diseño que tiene, porque tampoco eso, pero quería un espejo sencillo de un color que no destajese mucho y que tuviera lo que es para poder agarrarlo. El precio que tenía lo que es el espejo era 1,50 y se me quedó en 1,20. Yo creo que ya se están terminando las cositas y me cogí unas gafas que es bastante bien. Viene lo que es la funda, como de piel, digamos. Viene con el limpiador, que sé que no son muy allá, pero quería una más o menos y me las cogí de estas así. No me quiero poner mucho ahí, más que nada, porque refleja lo que es el aro. Son grandecitas, pero es que a mí me gusta este tipo de gafas, aunque a mí me han dicho, no te quedas muy allá o no me hace mucha gracia. Si fueras un poquito más chica, pero bueno, para gusto no hay nada escrito. Había demás colores, este es en plan como negro degradado y el precio no está nada mal. El precio de las gafas eran 2,75 y se han quedado en 2,18. Esta es otra de las cositas en las que quiero mejorar en los vídeos y es lo que estoy intentando hacer, que os digo que si sale bien en un futuro, pues bueno. Estos son borlas y sirven para sellar lo que es la parte de aquí del contorno, cuando estamos maquillando y no queremos, tenemos que tocar lo que es la piel, no deberíamos de apoyar con lo que son nuestros dedos, más que nada porque se va a quitar la base o el maquillaje en esa zona. Está bastante bien porque yo me pensaba que solamente iba a venir una borla y vienen dos, una en negra y otra en blanca. Su precio son 50 céntimos y se me quedó en 41. El penúltimo artículo de este pedido, de esto, de Saint, es una faja. Y voy a decir, ¿una faja, Tamara? Sí, yo utilizo fajas para vestir y esas cosas, que no hay nada de malo, que si te hacen un roce, si te rozas las piernas y te bajas con un vestido y te pones una faja y no te rozas las piernas, para eso existe. Pero no, yo las fajas las utilizo más bien cuando me va a venir la regla, no sé, que me noto yo muy hinchada, pero no muy hinchada de haber estado tragando, sino muy hinchada de retención de líquidos y todas esas cosas, o que tengo el abdomen muy inflamado por medio de que me va a venir, o de que se me ha ido y se me ha quedado todavía muy inflamado, o para algún tipo de evento y todas esas cosas, me han ayudado bastante también la alimentación durante esas semanas, pero lo que me han ayudado es a estar desinflamando. Tampoco me la pongo mucho tiempo, o sea, al día a lo mejor me la pongo como mucho, una hora, dos horas y en fin. Esta tiene varillas y es como si fuera como de neopreno. La cremallera, en la que te la cierras y luego te pones estos velcros en la parte de adelante para ajustarlo y ceñirlo en las zonas donde tú más quieras que esté como un poquito más apretado. Y bueno, otra de las cositas que vais a ver más adelante en lo que es el vídeo del room tour de la habitación, pues va a ser esto, porque lo quiero poner todo así monín, para que cuando yo entre me guste, me entre una relajación, me quiera estar aquí para poder hacer vídeos que sean bonitos, cosas que se vean a simple vista gustosos, ¿vale? Quiero decorarla porque esté bonita la habitación y tal. Entonces, como tenía estos dos de pelo, que son blancos, pues quería poner, bueno, podéis ver más o menos el fin que quiero crear, que es estos y estos aquí delante. Entonces, bueno, se va a ver así más armonioso, no solamente ahí los dos cojines esos ahí puestos. La tela es muy buena, como si fuera como de terciopelo. Y tiene el diseño este que tiene como detalles en rosa, pero son más bien como un color burdeo, pero al difuminarlo, pues se queda ese color así como, no sé, que me gusta, que me relaja. Se me ha olvidado una de las cositas. Una es esto, que se lo cogí a mi niña, que es una mochita así, con unas alitas, que esta yo no sé por qué se me viene para acá. Es grandecita, viene con las dos asitas, son regulables, viene con esto por aquí para que no se le caiga. Esto yo no lo quiero, pero bueno, habrá algunas madres que digan, pues yo eso lo quiero. También lo hay en azul. Claro, ella nos ve ponernos bolsos, ponernos mochiles, todas esas cosas, y ella quiere su mochila. Así que por eso se la cogí. Y he estado con la mochila que, vamos, que como si fuera un regalo de Navidad. Su precio era un 4,50, la hay de mucho tamaño, la hay de muchos modelos, ¿vale? Y se me quedó en 3,57. Y ahora os voy a enseñar la segunda cosita que se me había olvidado, que es la joya de la corona, digamos, de este haul. Pues es esto. Y me voy a decir, ¿y qué pone? Pues pone hello, hola. Y esta es una de las cosas de la decoración que va a estar en el fondo nuevo de los vídeos. Así que lo veréis en el vídeo, pues, de la habitación, el home room, el room tour de la habitación y tal. Bueno, se puede utilizar tanto con pilas o enchufado a un cargador a la luz. Había dos colores, en rosa y en azul, pero creo que me quedaba mejor lo que era en rosa por la decoración que vamos a tener. Vamos a apagar la luz. Voy a apagar esta para que veáis cómo queda. Es una chulada, no me digáis. Y es súper barato, o sea, tenía unas ganas de tener un ledrelo. O sea, costaban 6,50, que sí es verdad que como que lo descatalogaron de 6, porque lo fui a comprar un día y lo habían descatalogado. Su precio era 6,50 y se me quedó en 5,28. Y bueno, como podéis ver, estoy con una camiseta negra. En el haul también estaba con una camiseta negra, pero con una camiseta negra de manga corta. Estoy en otro sitio de aquí de la habitación. Y es que quería deciros que ese día tuve que salir a correr. No terminé de grabar la última parte despidiéndome. Va a haber una segunda parte con cositas de aliexpress. Así que tenerlo en cuenta, estar esperándolo. Y nada, más que deciros que esto ha sido todo por el vídeo. Espero que os haya gustado y si ha sido así, ya sabéis. Déjame en los comentarios qué prenda ha sido la que más te ha gustado, la que más te ha llamado la atención. Si tienes alguna petición de algún tipo de vídeo, pues me lo puedes dejar aquí en los comentarios, que yo lo voy a estar leyendo. Y si no, también me podéis seguir por mis redes sociales que estarán saliendo aquí debajo, que son Facebook y Instagram. Y los enlaces directos están en la que hay en la descripción. Y a todo esto, también os voy a dejar los enlaces de algunas prendas o de algunos artículos que sigan en esto. claramente aquí en la cajita de descripción. Si no estás suscrito, pues ¿qué estás haciendo? ¿Estás tardando? Suscríbete ya aquí al botoncito rojo que queda justamente aquí debajo. Y no olvides activar la campanita de notificaciones que queda justamente al lado para que sois de YouTube cada vez que subo un vídeo y te avise y donde a mí me cabe llamar a subir un vídeo al canal, señores. Y nada más que deciros que nos vemos el próximo día, en el próximo vídeo y os quiero. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!